Madenco Así es como me llamabas a la noche Diciéndome Billy, quiero que me toches Pongo todo a placer, porque tiene gache de noche Pongo todo a placer, porque tiene gache de noche Gache de noche, gache de noche Dentro con putre, con su agua y con bonche Candy, la nai, nega, está a la noche Negan lo saben, digas de controla Pues afro controla la shit de la noche Dices, Billy, nega que apoya Negos controlamos el norte Abro caribana, miráis Indigas el boy, mi soporte Dices, no pares, dame la check Lo siento, es tarde Baby, debí de llegarle Dices, entonces, dame la check Dice, dame la check Dice que eres la importe Y en la casa de mi amigo Me lo hacemos, baby En acote Tómalo, se lo coge Y tu baby conoce el toque En la cuarta toman el trope Carina, nai, bailándome Jaze, jaze Hacemos el toque, men, den, va, ben, va, ben Dice la puerta, quemen, hay suspen Cali, si, dime en esta trombe Entramos la cuarta, men, damos pute Damos pute, pute Tu, bube, tona, solita Perla araña, mija, nina I'm back Tu que la cocina Mamá, Junior y Melina Ay, 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 ay Me dijeron que mi hija tiene otro Miga, decirle a mi Que ese juego, bicho, no la liga Soy ching, legendario como niña Ay, 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 ahora estuve con una vez Amador, quiere mi pinga What the fuck, ready, I knew it, knew it Se la chinga, pa' mi tibón En el campo, feel like I'm a bing ¿Quién en el que? Sabe Lentamente no pa' Ven y dicen a estar Atenco